Bien, lo que tenemos primero en nuestra lista de cosas es que hay un tiktoker de todos los tiempos llamado Missy. Missy es un sujeto que estuvo entrando a las casas de otras personas en Europa, en el Reino Unido. Bueno, es cierto que Reino Unido y Inglaterra ya no son lo mismo. En Inglaterra estuvo entrando a las casas de otras personas para jugarles una broma. Es como la broma, que eso fue lo que él mencionó, era que simplemente tocaba la puerta de las casas y solo se metía o de plano solo abría la puerta y se metía y se sentaba en la sala. Y ese tipo de bromas que últimamente de repente se han estado dando en internet, donde para nada más buscar popularidad, estas personas de todos los tiempos agarran y hacen cosas mega, mega, mega estúpidas. Que en cualquier otro lugar, o sea, terminarían nada más en una zanja. Pues el sujeto este, Missy, que estaba, por cierto, esta persona recibió un montón de backlash, un montón de gente le empezó a tirar mierda porque le dijeron, wey, o sea, no mames, no hagas esas cosas. Dentro de una de las casas en donde se metió, literalmente había niños y, o sea, la situación fue muy, muy tensa. Si hubiera estado, por ejemplo, en Estados Unidos, de plano lo hubieran disparado al sujeto, o sea, dependiendo de la casa lo hubieran disparado. En Latinoamérica, no manches, se mete a la casa de alguien y si es, y si es como mi pueblo, lo sacan a machetazos, wey. Lo, 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 le quitan toda la ropa, lo, lo encueran, lo, lo atan, lo atan a un poste de luz, wey. Y le, le hubieran dado así, con, con pinches ramas, lo hubieran agarrado a madrazos, wey. Eso es lo que hubiera pasado si hubiera estado en mi pueblo. Bueno, pues, esta persona, de todos los tiempos, aparentemente va a cumplir 18 semanas. Y abárgase. Más bien, obtuvo una condena de 18 semanas en la corte, en Europa. Entonces, ¿eso es bueno? Sí, porque espero que más, más personas como este sujeto se vayan completamente al diablo. O sea, que dejen de, dejen de hacer estas cosas, porque seriamente se los va a cargar la fregada. O sea, hubo otro caso, que fue el de Johnny Somali, que es otro sujeto de todos los tiempos. Que hablamos una vez de aquí, de, de él, o alguna vez aquí también. El sujeto que entraba en, en los trenes en Japón, a decir cosas mega racistas. En, en, en Japón, acerca de los, los sucesos de las bombas atómicas en Japón, en el tren. Y, siendo simplemente una de las personas más asquerosas que puede haber en el pinche universo. En Japón, en de todos los lugares que pudiste elegir, eligió Japón el Johnny Somali. Y, y después, ¿y qué le pasó? Al final, en las autoridades japonesas, que recordemos que tienen una, un, una tasa de convicción del, más del 90%. Después de que se metió a una construcción, lo, por fin lo capturaron. Y, no se sabe cuándo va a salir de presión. No se sabe, todavía no se sabe cuándo va a salir de presión. Entonces, estas personas, este sujeto, el Missy, como el Johnny Somali, sujetos de todos los tiempos. Por fin, bajo, atrás las rejas. Eso es bueno, no mames. Y, de nuevo, díganme ustedes, ¿qué hubiera pasado? Si este, este, este sujeto, de repente, entra a sus casas de la nada y dice que es una broma. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿O qué hubiera hecho la gente en su domicielo? Déjenmelo, por favor, en los comentarios. Vaya.